¿Te acordás de Harold Wallace McDonald? Por supuesto. El rapero. El rapero por la banda derecha. ¿Qué pasó? 100 partidos con la selección de Costa Rica. Bueno, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Andrea Aguilar, que sigue haciendo, ¿qué? Coberturas y desastres y marcación especial. Sí, una marcación a presión. A los seleccionados, a ex-seleccionados. Andrea, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién estás hoy? Adelante. ¿Qué tal, Maynard? Buenos días. Igual para Jorge, a todos los amigos del Top Deportivo. Bueno, hoy estamos con Harold Wallace y a usted lo dicen. Hace poco nos contaba Maynard una anécdota, Harold, que cuando él era chiquillo, se escapaba y se iba a ver a los jugadores de la selección y el deseo de él era conocerlo a usted. Así que, ¿verdad? Ya estaba usted en el Top Deportivo, ¿verdad, Harold? Varias veces. Sí, un día fui y me invitaron. Muy amén, sí. Saludos para Maynard y compañero allá. Estaban hablando del tema de los porteros, pero de igual forma, creo que los compañeros se olvidaron de Aaron Cruz. Creo que también Aaron Cruz en 100% de condiciones. Si Esteban no se recupera, creo que eso puede ser una opción. Sí, siempre creo que Aaron ha estado ahí, ¿verdad? Hay que valorar muy bien. Yo creo que los detalles son importantes en esto que se va a jugar nuestra selección. Y bueno, si Esteban no está al 100%, pues Aaron sería una buena opción. Estábamos informando que llegó Óscar Duarte. Ya se incorpora Óscar Duarte y después de seis partidos ausentes, es el segundo legionario que se integra al trabajo de la selección. ¿Cuánto puede ganar el equipo con él? No, muchísimo, ¿verdad? Es un jugador de la confianza del profesor, ¿verdad? Es un grandísimo defensa. Y bueno, que se haya acoplado rápidamente a los trabajos, yo creo que es importante, genera confianza, indica que está al 100% con el objetivo, y yo creo que eso es muy beneficioso para nuestra selección. Habrá que manejar muy bien las cargas, ¿verdad? Viene de terminar un torneo allá en España, ¿verdad? Y entonces habrá que manejar muy bien las cargas para que él pueda estar a punto para el partido. Se habla de equipos alternativos. ¿Sería lo más sano? ¿Un par de equipos alternativos en la Liga de Naciones antes de viajar al repechaje? Como le digo, qué complicado, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber fútbol para que no pierdan ritmo y para que más bien estén ahí en competencia. Sin embargo, en un partido todo puede pasar y ojalá que no suceda nada, pero sí tienen que tener minutos de fútbol. Ahí el cuerpo técnico tiene que decidir cuántos minutos le va a dar a cada jugador. Y por supuesto, a la base o a lo que tiene pensado de los que van a jugar contra Nueva Zelanda, pues ponerles muchísima atención para que no suceda nada. Precisamente, compañeros, Harold Wallace estuvo en el Mundial de Japón y Corea. William Matus, el exárbitro costarricense, estuvo en esa Copa del Mundo y fue la última vez que un árbitro dirigió un partido mundialista costarricense. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y los árbitros no volvieron a una cita de Copa del Mundo, André. Sí, bueno, Harold, vamos a hablar de arbitraje también. Bueno, lo de Juan Carlos Mora, ¿verdad? Me parece que un tico que como asistente se ha desarrollado y vamos a tener representación en el arbitraje también en Catán. Sí, bueno, es muy bueno para nuestro arbitraje. El grupo ha tenido mucha crítica a nuestro arbitraje y bueno, que haya un representante en el Mundial pues es muy beneficioso. Ojalá puedan ser más en el futuro, ¿verdad? Y que todo mejor. ¿Se acuerda de Matus en el 2002? ¿Usted se acuerda de ese Mundial? ¿Qué corrida, Harold, la suya? O sea, ya contra... Sí, sí, es un Mundial bastante bueno. Me acuerdo perfectamente. Matus era un árbitro también bastante regular y tuvo la oportunidad de estar en esa Copa del Mundo. Harold, para ir finalizando acá en el Top Deportivo y agradeciéndole, lo de Keylor Navas era fundamental, ¿verdad? La integración de Keylor ya en Catar meramente para el partido del repechaje. Sí, bueno, Keylor siempre ha mostrado ser un profesional, ¿verdad? Por algo está en el club donde está. Él va a llegar a tono, va a llegar a punto, va a llegar a hacer su trabajo como siempre lo ha hecho. Y yo creo que en eso no podemos estar preocupados. Yo creo que es un departamento donde hay mucha seguridad y bueno, ojalá que él pueda estar al 100%. Y lo importante es que ojalá toda la logística a partir de ya, ¿verdad? Sea la correcta para que los muchachos lleguen bien y nos puedan dar esa clasificación. Ahora usted me hablaba de eso, Harold. La logística, la planificación, ¿con cuántas horas, con cuántos días antes? Bueno, usted hizo ese viaje de Corea y el desfase de horario es tremendo. Sí, yo creo que van con buen tiempo de antelación, ¿verdad? Yo creo que están manejando muy bien esos detalles. Y bueno, simplemente adaptarse rápido, tener mucho cuidado en las comidas, en los descansos, en la recuperación. Todos juegan en estos momentos y los jugadores eso yo creo que lo entienden a la perfección porque nos jugamos un mundial. Sí, nos jugamos un mundial. Maynor y Jorge, nada más y nada menos. La Copa del Mundo de Qatar, no sé si hay algún otro detalle en particular acá en el Top Deportivo. Sí, André, hablando de mundiales y aprovechando que usted tiene a Harold Wallace ahí a la par, que nos cuente rápidamente la anécdota con Ronaldo en la Copa del Mundo de Japón y Corea. La anécdota con Ronaldo, Harold, ¿cuál será? No, hombre, todo el mundo dice que yo lo enojé porque yo en los tiros de esquina siempre me quedaba atrás marcándolo junto a Tuma. Y resulta que sí, estábamos, los teníamos ahí, los teníamos cerca. Entonces yo le hice una pregunta, le digo, ¿estás asustado? Y nada más me hizo así, espérate, espérate. El resto es historia. Se enojó y nos metieron cinco. Demasiada diferencia, demasiado bueno. Sí, eran muy contundentes. Ellos llegaron cinco veces, pero metieron cinco goles. O sea, no perdonaron, no nos perdonaron. Nosotros tuvimos varias y no fuimos tan efectivos. Pero el partido en sí fue un partido de tú a tú. Recuerdo que por algún momento estábamos en la otra ronda, pero no había esa comunicación que existe hoy día, ¿verdad? No sabíamos qué estaba pasando en el otro partido y probablemente pudimos habernos parado mejor o cerrado un poquito, pero seguimos alegremente en el ataque y eso nos perjudicó, ¿verdad? Pero el partido fue muy bueno. Muchas gracias, Harold. Mucho gusto. No es cualquiera que pueda decir, marqué a Ronaldo, jugué contra Ronaldo, uno de los mejores delanteros del mundo. Es el top deportivo, el paso a paso de la selección. Hoy no estamos en el proyecto gol, sí entrenan a la CL, pero hoy quisimos compartir acá con Harold Wallace, McDonald, un gran exseleccionado del fútbol Tico, Maynard y Jorge. Gracias, André.